Contexto del Agua Los tanques de almacenamiento de agua que existen en Torreón deben aprovecharse en su totalidad, acondicionándolos y suministrándoles el caudal que necesitan. Dada la gran utilidad de los tanques, es conveniente realizar las inversiones necesarias para que funcionen de acuerdo a los objetivos con que fueron diseñados. Desde hace ocho años se han criticado los megatanques, los cuales se rechazaron en las administraciones anteriores, pero no ha habido quien solucione el suministro suficiente de agua a los tanques, aun cuando existe ahora suficiente agua en los pozos que opera el CIMAS. Se puede afirmar que la capacidad instalada en los pozos actuales excede la demanda de los usuarios, por lo que hay agua disponible y no hay razón para mantener algunos de los tanques sin operar. Se requiere analizar y visualizar la factibilidad de interconectar algunos pozos a los megatanques existentes, ya que se considera que es factible aprovechar los excedentes de agua en algunos pozos para enviarlos a los tanques. Todavía hay pozos que descargan directamente a la red, lo cual es muy ineficiente y obsoleto, ya que el abasto a la población debe ser regulado en tanques durante las horas de máxima y mínima demanda. Y desde los tanques enviar el agua a la red con bombas de mucho menor capacidad, entre 10 a 15 caballos de fuerza, que las que se utilizan en los pozos, que son de 150 a 250 caballos de fuerza. Durante la noche, los tanques se deben llenar completamente para amanecer a las 6 de la mañana, a toda su capacidad y durante el día, a las horas de mayor demanda, descargar a la red con un caudal mucho mayor que el flujo que pueden proporcionar los pozos. Este esquema es muy similar al de los tinacos en los domicilios. Exacto. Esta forma de operar permitirá abastecer adecuadamente a la población durante la época de calor y en las horas de máxima demanda, así como evitar sobrepresiones en la red de distribución durante la noche y la madrugada, cuando se reduce al mínimo la demanda. Desde hace mucho tiempo, en algunas zonas de la ciudad se opera por tandeos, interrumpiendo el suministro de agua después de las 7 de la noche y reiniciando a las 7 de la mañana. Esta forma de operar es muy ineficiente, ya que provoca que la red se vacíe, o se despresurice, y se vuelva a llenar en la mañana, o sea, se presurice día con día. En algunos sitios y ocasiones, al vaciarse la red, se induce la entrada de aire que queda atrapado, provocando tapones hidráulicos o bolsas de aire que obstaculizan el flujo en las tuberías y, en consecuencia, se producen pérdidas de presión que, a su vez, restringen el abasto suficiente de agua en algunas zonas. Les agradecemos mucho su atención y esperamos sus comentarios. Sí, esto es muy importante porque desde que se hizo la inversión, que fue bastante significativa de los megatanques, se tenía mucha esperanza que los megatanques vinieran a constituir, pues, este depósito de agua que luego pudiera ser utilizado para abastecer a las colonias, sobre todo en los tiempos de más calor. Digo, hemos estado ya con temperaturas de 40 grados centígrados o 39 grados centígrados aquí en la región, aunque no hemos tenido los calores de otros años, también hay que reconocerlo. Creo que, este, pues, el agua siempre se necesita por estos días. Y, pues, acaba de hacer una consideración en función de un megatanque que está allá por la zona industrial de Mieleras, donde se va a estar almacenando el agua clarificada para provecho de los industriales. Y creo que así tendrá que hacerse en cada uno de los megatanques existentes. Pues, sí, este, la demanda de agua o el consumo de agua no es constante a través del día. Entonces, se necesitan los tanques para regular. Cuando más se requiere, el tanque suelta. Cuando no se requiere, entonces... ¿Y eso es en automático, doctor? Sí, en automático. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo es este mecanismo que el megatanque logra captar que hay necesidad de soltar agua? Bueno, hay varios mecanismos, pero el más común es que el pozo descargue directo al tanque. Y tengo un flotador. Exactamente igual. Así, súper sencillísimo, como un tanque de una... Sí, entonces llena. Mueble de baño. Se cierra y manda la señal al pozo. Ya, ya me llené, ya. Sí. Pero así tan sencillo. Y la otra es que hay una válvula, aumenta la presión cuando baja la demanda en la noche, aumenta la presión, abre y entra el agua al tanque. Entonces son distintos mecanismos, pero siempre buscando que el agua se almacene en los momentos de baja demanda y se tenga disponible cuando hay máxima demanda. Por decir, máxima demanda a las nueve de la mañana es el doble de la demanda en la tarde, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, 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 aumenta mucho la demanda. ¿Las primeras horas de la mañana o hay por ahí hasta mediodía? Entre las siete de la mañana y las diez es máxima demanda. Bueno, es que todo mundo... Sí, es cuando se utiliza más. ¿Está siendo la fan? Claro, no es constante, sube, baja y luego vuelve a subir a mediodía, sí, y luego vuelve a bajar. Y en la tarde un poquito, pero ya, ya va en bajada. Y en la noche, pues, es mínimo lo que se consume. Entonces es cuando los tanques deberían estar guardando agua, ¿no? Pero, pues, esta es una estrategia. Yo pregunto, ¿en los sistemas operadores de agua se diseñan estrategias para...? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el caso de León o el caso de Monterrey. No, pero los locales. Guadalajara. Ah, bueno, no. Todavía no llegamos a esa etapa. No, ¿verdad? Bueno, pues hay que apresurarla. Sí, hay que fomentar que se haga. Ajá. A ver, y una pregunta más, doctor. ¿Por qué fallan los pozos? O sea, ¿cuáles son las razones más constantes para que un pozo falle y entonces deje en condición de desabasto a muchas colonias que abastece? Parece ser, parece ser. No tengo la información, nada más. Los cortes eléctricos. Ese es un problema que no se ha podido resolver sin haber motivo, vamos a decir, porque no hubo una tormenta, no hubo viento ni nada, y de repente pues hay un corte, el pozo se para y tarda un par de horas en volverse a echar a andar. Ese es el más frecuente. Pero cuando tarda más tiempo, ¿es una falla del pozo mismo? O sea, cuando estamos hablando de días en que no se abastece y es que vamos a tener que intervenir el pozo para poder... Hay ocasiones en que falla el pozo porque se rompió la flecha, se dañó algún tazón de los pozos, sí, sí, sí ha habido. Sí ha habido. Y eso ya lleva más tiempo su reparación. Más o menos, y en promedio, porque yo sé que cada caso será distinto, ¿cuánto es el tiempo en que un sistema pudiera justificar el que un pozo no estuviera abasteciendo regularmente a las colonias? No debería de suceder, pero bueno, teóricamente, teóricamente, si por ejemplo Torreón tiene 85 pozos y un pozo falla, pues debe haber dos, tres pozos que estén cercanos que deban interconectarse, que deben estar interconectados con válvulas, ¿verdad? Y sí, 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 sí lo hay, pero... ¿En todos lados? ¿En todos los pozos? No, ¿verdad? No, no, en algunos, en algunos. Entonces, los pozos cercanos deberían de auxiliar al pozo que se... o al tanque. También. Ahí debería ser el tanque. Exacto. Y el tanque tener una capacidad como para un día, sin recibir agua, una capacidad extra, ¿no? Sí, sí, sí. Que así están, así están, tienen una capacidad extra. Hay un comentario que nos hace llegar Horacio Sánchez. El problema con los megatanques fue la mala planeación de su ubicación. Los pusieron lejos de los abastos de agua y sale muy costoso llevar el agua hacia los tanques. Sí, la decisión final de dónde colocar los tanques, creo, porque yo no estuve involucrado en eso, fue la disponibilidad del terreno. Por ejemplo, hay colonias densamente pobladas y no hay mucho terreno disponible. Sí, entonces buscaron terrenos disponibles, accesibles para comprarlos, ¿verdad? Y a veces, algunos, sí quedaron lejos del pozo. Lejos, estamos hablando a lo mejor de 500 metros. Y yo creo que sí, por eso en mi artículo digo que sí es factible hacer interconexiones, aunque sea a cierta distancia. Y lo más triste es que de esta cantidad de megatanques que se pusieron durante la administración de José Ángel Pérez, por cierto, con quien recién platicamos, ahora candidato de Morena, a la diputación, fueron 16. Sí. Y tal vez tres de ellos sean los que están funcionando. No sé exactamente. Yo tenía noticias de que había más, que eran como 10 o 12. ¿Los que están funcionando? Sí, 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 pero no sé exactamente. No, no, si acaso tres están funcionando a su máxima capacidad, a total de su capacidad. A lo mejor los demás trabajan a capacidad menor. Exactamente, y hay que recordar que fue una inversión importante, ¿no? Fueron 64 millones de pesos los que se invirtieron. Pero además hay otros tanques en la ciudad. Hay como 30 tanques adicionales. No megatanques, otro tipo de estructura. Si decimos megatanques, es que estamos hablando de mil metros cúbicos para arriba, ¿verdad? Pero hay como 30 grandes, grandes, de mil, de mil para arriba. Uno de ellos es en la Durangueña, el NASA. Sí. Es inmenso, es muy antiguo, es de concreto. Y ahí no hay tanque que valga, porque lo que no hay es un sistema de distribución. O sea, ya lo perdieron. Es una cosa impresionante. En las colonias del Poniente así están. Se supone que ese tanque debe darle a todas esas colonias, pero no se ha regulado el que distribuye adecuadamente. Como usted, lo hemos aprendido de lo que usted nos dice, de nadie más. Bueno, yo tuve la experiencia de estar trabajando en algunos sectores aquí de Torreo, entonces sí. Bueno, pues aquí está la colaboración del doctor Raúl Coelho. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Aquí se queda la colaboración en nuestro portal, www.noticierosgren.com.mx, para quien quiera volverlo a escuchar, ahí lo puede hacer. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.